Yo, el viento, he viajado por todos los continentes. No existe árbol ni ser que olvide, ni haya desgastado. Con mi influjo he marcado la diferencia entre lo aciago y lo dichoso. ¡Cuántas criaturas! Y de entre todas ellas, ninguna ha dado tanto como la dehesa y el cerdo ibérico. Una simbiosis perfecta, que un pueblo, cumbres mayores de la antigua Onuba, ha sabido transformar en la más absoluta perfección. Pueblo valiente, no me ha temido, me ha honrado. Y yo con mi aire como premio, le otorgo el don de la curación de su carne para una nueva generación. He aquí nuestra obra, soplo a soplo. Gota a gota, siglos de tradición, todo mi conocimiento entregado a una sabia nueva, que elige con calma, quietud y paciencia, como antes otros le enseñaron. Excelso, sublime, carne transfigurada y que ahora otros han de saber apreciar. Y esa sabia nueva os lo muestra, una presentación respetuosa, digna del aire y del silencio, el amor en todas sus formas. Pura exaltación de todos los sentidos. El sonido del sabor, ven, ven y pruébalo. Yo, el aire, ya no camino más. Aquí me quedo, al fin allí mi espacio de equilibrio. Seré él y seré ella, seré muchos y les daré aire para que ellos me lo den todo, porque todo lo tienen. Ven, y tú, no esperes, todo está aquí, en Cumbres Mayores. Tierra, pueblo, historia, manjares, aire, vida, futuro. Ven, y conoce la calidad por naturaleza. Ven, y tú, no esperes, todo está aquí, en Cumbres Mayores. Ven, y tú, no esperes, todo está aquí, en Cumbres Mayores. Ven, y tú, no esperes, todo está aquí, en Cumbres Mayores. Ven, y tú, no esperes, todo está aquí, en Cumbres Mayores.